Cuatro personas con armas de fuego cortas atravesaron troncos en la vía, con los cuales le impedían el paso a los vehículos. Aprovechando la situación, obligaban a los ocupantes a bajarse de los carros. Posteriormente, saqueaban el interior y los ocupantes. Entre los objetos hurtados hay celulares y dinero en efectivo. En la misma situación, el enfermero de una ambulancia denunció que los ladrones se iban a robar los equipos de la ambulancia. Inmediatamente, le hicieron saber que la vida de una persona de 80 años que viajaba en el vehículo dependía de ellos. Sin embargo, no se salvaron su dinero y los celulares fueron hurtados.